Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal Superpoderes en el plato. Hoy vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de las bebidas energéticas. Todos hemos escuchado hablar de ellas, pero sabemos realmente qué sucede cuando las consumimos. Prepárate para descubrir la verdad detrás de estas bebidas misteriosas y si realmente nos dan alas. Empecemos. ¿Alguna vez has sentido que necesitas un impulso extra para afrontar un largo día de trabajo o estudios? Las bebidas energéticas prometen darte ese impulso necesario para mantenerte alerta y enfocado. Pero, ¿qué es lo que realmente ocurre en tu cuerpo cuando las consumes? Cuando tomas una bebida energética, los ingredientes estimulantes como la cafeína y la taurina se desatan en tu organismo. Estos ingredientes actúan sobre tu sistema nervioso central, proporcionándote un aumento temporal en la concentración y el rendimiento mental. Es como si tus sentidos se agudizaran y te convirtieras en un superhéroe por un rato. Pero, como en todas las historias de superhéroes, también hay un lado oscuro. Las bebidas energéticas tienen sus propios villanos que debemos conocer. Aquí es donde entra en escena el monstruo energético. El consumo excesivo de bebidas energéticas puede llevarte a sentirte sobreestimulado y nervioso. La alta cantidad de cafeína y otros estimulantes presentes en estas bebidas pueden generarte agitación e inquietud. Y eso definitivamente no es una sensación agradable. Pero espera, la historia se pone aún más interesante. ¿Sabías que mezclar bebidas energéticas con alcohol puede ser peligroso? Cuando combinas el villano energético con el alcohol, obtienes un cóctel explosivo. La cafeína enmascara los efectos sedantes del alcohol, lo que podría llevar a un consumo excesivo o a comportamientos de riesgo. No queremos terminar en situaciones peligrosas, ¿verdad? Además de los riesgos mencionados, las bebidas energéticas también pueden tener otros efectos secundarios en tu salud. Problemas de sueño, deshidratación, molestias digestivas y hasta problemas cardiovasculares pueden ser el resultado del consumo excesivo de estas bebidas. Definitivamente, no son las mejores compañeras para tu bienestar. Pero no te preocupes, no estamos aquí solo para asustarte. Si estás buscando mantener altos niveles de energía de manera saludable, tenemos algunas alternativas que te encantarán. ¿Qué tal si empezamos por una alimentación equilibrada? Incorporar frutas y verduras frescas en tu dieta te proporcionará nutrientes esenciales y te dará un impulso de energía natural. Y lo mejor de todo es que son deliciosas. Además, no podemos olvidar la importancia del ejercicio regular. La actividad física te dará una dosis de energía duradera y te ayudará a mantenerte en forma y saludable. Anímate a probar diferentes deportes o actividades para encontrar la que más te guste. Y hablando de salud, no podemos dejar de lado el descanso adecuado. Un buen sueño es clave para tener niveles de energía óptimos. Intenta establecer una rutina de sueño regular, crea un ambiente tranquilo y relajado en tu habitación y desconecta de las pantallas antes de acostarte. Tu cuerpo te lo agradecerá. Y, por supuesto, no podemos olvidar la hidratación. El agua es la fuente de vida y mantenerse bien hidratado es esencial para tener energía y un buen funcionamiento del cuerpo. Recuerda tomar suficiente agua a lo largo del día y evita el consumo excesivo de bebidas azucaradas o con cafeína. Cuidando tu bienestar En resumen, aunque las bebidas energéticas puedan parecer tentadoras, es importante tener en cuenta los posibles riesgos para nuestra salud. En lugar de depender de ellas, busquemos opciones más saludables y sostenibles para mantenernos enérgicos y sentirnos bien. Recuerda que tu bienestar es lo más importante. Escucha a tu cuerpo, haz elecciones conscientes y encuentra un equilibrio que funcione para ti. Así podrás enfrentar cada día con energía y vitalidad. Y ahí lo tienes, desenmascaramos los secretos de las bebidas energéticas. Espero que hayas disfrutado de este viaje informativo y entretenido. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido saludable y divertido. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.